Hay que condicionar, o sea, vámonos fuerte, si se pierde Morena, que ustedes saben que realmente al 100% no lo es, pero sí, porque no nos van a bajar apoyos, y eso es sin duda equivocarme, condicionen por favor, hablen con la gente y díganles que si Morena pierde en Aguazotepec, se acaban los apoyos, se acaban los recursos, y se acaba 68 y más, y beca de jóvenes, y que hay que apoyar, O sea, a lo mejor hay personas donde no se los pueden decir tan directamente, pero hay personas donde sí, sobre todo a los de la tercera edad, entonces, por favor, ahorita que están sus brigadistas, manden el mensaje, por favor, para que sigan brigadeando con ese tema, ¿vale? Así es compañeros, tiene mucha razón, me dio mucho gusto que ustedes hayan sido los elegidos, pero tenemos una tarea muy grande, esas 1080 personas hay que irlas a sacar de su casa, para que vayan a enterarse del convenio, y les dé mucho gusto todo, todo lo que federalmente, ahorita, antes de las votaciones, van a bajar, vamos a ganar Laguna Seca, pero no con 200 ni 300 votos, vamos por esos 1080 votos, todos, todas las promotoras están dispuestas a ayudar, va a bajar un brigadeo de Zacatlán, un brigadeo de Guauchinango, y todas las promotoras se van para Laguna Seca, a ver a toda esa gente, si todos, todos vamos a tocar una casa a una casa, lo vamos a lograr, hoy sacaremos a Laguna Seca de sus casas, la vamos a meter al aro, y va a votar por Morena, así que por favor, a ponerse las pilas compañeros.